Porque al ser una necesidad para hacer el trabajo en forma remota se han vendido equipos, notebook también y lo que se ha hecho mucho fueron actualizaciones de equipos gente que tenía un equipo que era un poco obsoleto se fueron actualizando para que hagan una inversión normal se le cambiaron los discos rígidos se pusieron discos de estado sólido antes los discos eran mecánicos como podrás ver y ahora vienen discos de estado sólido estos discos de estado sólido lo que tienen es que andan 10 veces más rápido que un disco mecánico lo que hace que una máquina se acelere considerablemente y bueno, a veces sin hacer una inversión tan grande podían actualizar los equipos y seguir trabajando claro, básicamente eso un beneficio donde no se gasta tanto dinero por así decirlo y la computadora que vos ya tenés en tu casa puede mejorar puede mejorar más que todo para hacer las tareas a distancia Zoom, Meeting como están todos los chicos los chicos y gente grande claro, claro ¿qué compu necesita por ejemplo una persona que trabaja vía Zoom o un estudiante? mirá, hoy en día lo que más se está aconsejando para llevarlo a un nivel intermedio ni que sea tan chica ni sobrepasarse que sea una máquina gamer estamos hablando de un i3 con 8 GB estos discos de estado sólido de 240 o un Ryzen, Ryzen 3 o un AMD un AMD esa clase de equipos es algo intermedio cosa de que tampoco le queda obsoleto en el mediano plazo ¿y qué valor puede rondar una máquina de esas? y hoy una PC de escritorio más o menos estaríamos rondando con monitor y todo 50.000 pesos entre 50 y 60.000 pesos de ahí para arriba perfecto y después tenemos Nodu la Nodu ya es otra ya tienen otros valores y nosotros generalmente aconsejamos la Nodu de acuerdo a lo que la utilidad que le va a dar por ejemplo no es lo mismo una Nodu para un estudiante de ingeniería que para alguien que estudie medicina o abogacía claro acá justamente tenemos dos casos acá ahí estamos teniendo una Nodu que va para gente una persona que está estudiando un estudiante común que está estudiando abogacía y con un i3 esto es una Nodu i3 con 4 GB disco de 1 TB esto rondando los 74.000 pesos más o menos y después ya tenés esto que ya está estudiando ingeniería estamos hablando de un i5 con 8 GB un disco de estado sólido M2 para los que conocen un poco son discos más rápidos todavía que estos de acá dentro de la tecnología y estos ya están rondando los 115.000 pesos claro hay una hay una notable diferencia ¿no es cierto? recién hacías mención un poco de las compus de escritorio ¿hoy en día predomina en la venta justamente las Notebook o todavía las compus de escritorio siguen utilizándose? siguen utilizándose muchas administraciones todavía siguen utilizándose y ahí las Notebook han avanzado un montón en las ventas pero no no ha caído del todo la venta de PC de escritorio la compu de escritorio por ahí tiene la ventaja de que se le puede modificar lo que vos mencionabas al principio de la nota es más fácil para actualizarlo no obstante hemos hecho muchas actualizaciones en Notebook de 4, 5, 6 años atrás que también se le cambian los discos rígidos y le hemos puesto estos discos rígidos de estado sólido y han mejorado la performance perfecto habitualmente los pagos como acostumbra la gente hacerlo en tarjeta o por ahí suele haber en efectivo también en estos casos en tarjeta efectivo generalmente la gente a veces hace un mix o paga una parte en efectivo y el resto en tarjeta es decir es bastante amplio en ese sentido me entienden un poco a lo que son los accesorios y como veníamos hablando con esto de que todo es virtual ha incrementado la venta por ejemplo de cámaras de micrófonos cámara de lo que son todo lo que sean auriculares acá tengo cámaras para todo lo que hay videoconferencia es decir todo eso se incrementó bastante y que cámaras con que cámaras contás vos en realidad de que calidad y acá un poco lo que se pueda conseguir en el mercado y tratando de buscar valores intermedio ahora estuvimos consiguiendo este tipo de cámaras que son de 720 después había unas de 1080 de resolución y son cámaras que están alrededor de los 4.500 5.000 pesos de ahí para adelante no hay fin el tipo de cámaras claro la gente normalmente quiere algo intermedio algo intermedio sí lo más económico es más al principio de la pandemia como no se conseguían los valores se habían disparado ahora como que se empezó a equilibrar perfecto ¿qué otros artículos por ahí se han vendido mucho en este tiempo o qué es lo que más predomina? no básicamente el tema de todo lo que es también insumo es decir de tintas tóner impresoras también se han vendido bastante porque bueno se tuvieron que ir acomodando en la familia para poder organizarse imagínate que y gente que estaba trabajando en oficinas se tuvo que incautar en sus casas y bueno y de ahí empezar a manejar todo lo que es insumo de cartucho tóner y bueno resmas papel todo eso de la parte de insumo se movió también suena un tanto raro decirlo en pandemia pero puede ser un sector que se vio un tanto beneficiado por esto y si la verdad que hubo trabajo porque tuvimos que hacer también asesoramiento en empresas para hacer todo lo que es la conectividad en forma remota ver la seguridad para que los que entren en forma remota a las empresas así que sí tuvimos bastante trabajo en esta época de pandemia